Ustedes eran muy talentosos y los dejaban mucho improvisar, era muy natural la televisión, ¿no? Ahora lo vemos mucho más producido y siento que cuando hacen programas de niños se ve mucho más plástico todo. Y siento que por ahí le quitan un poquito el ángel porque se ven sobreactuados los niños. Sí, como adultitos, ¿no? Creo que eso es lo que... Que se quieren hacer los chistositos. A mí lo que no me gusta que hacen es que los metan en dinámicas de tristeza. Perdiste. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? No, pues mal. Vas a llorar. A ver, tu mamá que llore contigo, ¿no? Y los abracen, los exponen. Sí, ya no vas a cumplir el sueño, ¿no? De tu mamá, ¿no? En ese sentido nosotros nos cuidaban mucho, era como que... Me acuerdo, por ejemplo, de Anaí, que estaba chiquitita, chiquitita. Anaí tenía dos, tres años, porque quien iba era su hermana Marichelo, ¿no? Y un día Anaí era simpaticísima y era súper pila siempre. Pero un día, pues siendo una bebé, no quería ese día trabajar, ¿no? Y la mamá, ah, dale, pues están esperando, ya está el foro, ya está todo. Y le dio un aso en frijoladas. Le dio un aso en frijoladas. No, pero no quiso. Y el pollo, el director, bueno, no, déjala, déjala. Si no quiere, hacemos otra cosa, ahorita vemos que... Entonces siempre había como esa onda. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.